Hasta ahora Fomento de Construcciones recogía los aparatos en los domicilios y los depositaba en el ecoparque y allí se quedaban. A partir de ahora, en ese mismo punto limpio, RQR no solo reciclará los aparatos para poder reutilizarlos, sino que con eso se impedirá que se viertan residuos tóxicos en el medio ambiente. En Albacete, RQR es muy conocida porque fue la impulsora de poner contenedores de ropa por toda la ciudad para reciclarla. A través de una cooperativa consiguió dar empleo a personas en riesgo de exclusión social. Ahora ha ganado el concurso del ayuntamiento para ocuparse de la recogida de residuos eléctricos y electrónicos y ya ha incorporado importantes novedades para reutilizar todos estos aparatos. Hasta ahora Fomento de Construcciones recogía los aparatos en los domicilios y los depositaba en el ecoparque y allí se quedaban. A partir de ahora, en ese mismo punto limpio, RQR reciclará esos aparatos. A partir de ahora, todos esos residuos, todos esos aparatos van a ir a un gestor autorizado, a un operador como RQR y ADR, que van a ver aquellos que sean posibles arreglarlos, repararlos, incorporarlos a la reutilización y aquellos que no se puedan recuperar partes de ese electrodoméstico, de ese residuo de aparatos eléctricos y electrónicos. Y al mismo tiempo que se recicla, se van a generar 20 puestos de trabajo más para la ciudad. Esos residuos mezclados con otros en el vertedero o simplemente llevados a un chatarrero, pues hay muchos componentes peligrosos que terminarían contaminando nuestro medio. Tal como recoge la ley de 2005, que regulaba este tipo de residuos, hacer una correcta gestión y sobre todo, además nuestro gran fuerte, permitir y posibilitar la reutilización de electrodomésticos. Además, el ayuntamiento comenzará a recibir también una compensación económica por esos residuos, algo que hasta ahora no ocurría. De cada tonelada de este residuo, de todos estos aparatos que se depositen en la planta que va a gestionar estos aparatos, le ingresarán al ayuntamiento 80 euros para amortiguar parte de los costos que ahora nos ocasionan estas gestiones. Hay dos maneras para deshacerse de frigoríficos, lavadoras o televisiones de una forma correcta. La primera es llamar a RQR, que los recoge en sus domicilios, y la segunda, depositarlos directamente en el ecoparque.